Ahí, que tengo que poner al revés, está Silvia, que la Silvia trabaja con, como se ve, el Instituto Español de Biología y se ha hecho voluntario para hacer esa primera charla de física de la construcción. Es arquitecta y experta en todos los temas así de humedades y todos los temas así técnicos que queremos entender para hacer las casas. Esta charla, por lo que entiendo, no va específicamente sobre construcción con paja, sino son pautos generales en la física de construcción y orientado hacia la construcción con paja. Pues, la verdad, Silvia, que siento que no sé, igual quieres añadir algo más sobre tu experiencia profesional para esta gente tan maravillosa que han aparecido. Ah, sí. Bueno, la verdad es que no tengo mucha experiencia en construcción con paja. La experiencia que tengo son más bien de talleres, lo que pasa es que es una técnica que me interesa mucho. De hecho, bueno, pues, ahora soy socia de la red porque tengo intención de utilizar todos estos conocimientos teóricos en la práctica. Y, bueno, sí que en febrero pasado estuvimos en el curso de las reglas profesionales de construcción con paja y, de alguna manera, ahí me di cuenta de que estos conceptos físicos de la construcción con paja, en gente que tenía también mucha experiencia con paja, en gente que tenía mucha experiencia en la construcción, le costaba entenderlo, ¿no? Y me pareció que podía ser una charla muy interesante para reafirmar mis conocimientos, por un lado, compartirlos y, por otro lado, pues, para ver que la paja funciona muy bien. Entonces, sí que voy a hablar de la física de la construcción, pero voy a utilizar el ejemplo de una paja, pues, para… porque, bueno, pues, por eso, porque es una videocharla de la red de paja y, entonces, pues, he intentado aplicarlo a ese tipo de construcción, ¿no? No, iba a añadir que, aunque no has construido muchas casas de paja, sí que has asistido al primer curso de las reglas profesionales de construcción con paja en Málaga este año y, entonces, ya tienes un base teórica referente a la paja bastante fuerte. Sí, la verdad es que ahí aprendimos mucho. También estuve haciendo el curso en la Horta de la Viola en el 2012 con Ricky y con Maren, o sea, que también aprendí bastante ahí. La verdad es que fue mi primer contacto con la bioconstrucción material, digamos, porque a la vez estaba estudiando el máster, ahora soy tutora, el máster en bioconstrucción del Instituto Español de Bau Biologi. Y, bueno, fue la verdad es que mi primer contacto con lo que fueron los materiales en bioconstrucción y fue un contacto, pues, fenómeno y que me animó. Bueno, y antes de entregar las riendas totalmente a Silvia, también quiero agradecer a todos los que han mostrado interés en esta primera videocharla de la red de paja. Yo, ya sabes que soy Ricky Nitskin, soy la coordinadora de la red de paja y estoy muy contenta de ofrecer esas nuevas actividades para todos los socios y espero que sea algo que continuamos durante mucho tiempo. Y, nada, Silvia, todo tuyo. Vale, vale, bueno. Pues, bueno, para empezar voy a intentar dar una visión general sobre conceptos como aislamiento térmico, acumulación de calor, hidroscopicidad, difusión de vapor, condensaciones, protección frente a humedad, estanquidad al viento y al aire. Bueno, me imagino que son conceptos que os suenan. ¿Para qué? Pues, para entender cómo se comportan las envolventes realizadas con paja, fundamentalmente. O de otra manera, voy a intentar contar las aventuras de una pared de paja y algunas de las cosas que le pasan cuando la colocamos en un edificio habitado. Por eso, por eso de seguir el cuento, ¿no? Intentaré, la verdad, no usar fórmulas ya que mi objetivo fundamental es que se entiendan los conceptos. Aunque sí que será necesario en algunos casos manejar unas definiciones y entender con qué variables y magnitudes estamos trabajando. Para analizar el comportamiento de un cerramiento de paja, vamos a manejar las siguientes variables físicas, que son la humedad, fundamentalmente la humedad relativa, la temperatura, la presión que ejerce el vapor del agua y el tiempo. Bueno, además de las que ya conocemos como longitud, masa, etcétera. Que van a ir apareciendo las definiciones y por tanto van a ser muy importantes a la hora de entender el comportamiento, por un lado de los materiales y por el otro ya de los cerramientos. Empezaremos hablando de aislamiento térmico. Aquí, en el aislamiento térmico, la temperatura va a ser la protagonista, o mejor dicho, va a ser la protagonista la diferencia de temperatura. Para entender cómo se comporta el cerramiento térmicamente, debemos empezar por conocer algunas propiedades de los materiales que lo componen. Y de la primera que vamos a hablar es de la famosa lambda, la conductividad térmica. ¿Y qué es lambda? Pues es la cantidad de calor que se propaga a través de un material por conducción térmica. Ya iré explicándolo mejor. En un segundo, o sea que tenemos el tiempo, por una superficie de un metro cuadrado, por un grosor de un metro cuadrado, y cuando la diferencia de temperatura entre las dos caras es de un grado centígrado. ¿Qué es la conductividad? Realmente es una propiedad de los materiales y fundamentalmente depende de la densidad. ¿Y por qué? Porque lo que aísla realmente es el aire en reposo. Esto va a ser una cosa muy importante a tener en cuenta cuando hablemos de estanquidad al aire y al viento. Dicho de otro modo, la conductividad térmica la podemos definir como la capacidad que tiene un material de transmitir energía. En este caso va a ser en forma de calor. Por conducción, ¿qué quiere decir? Pues por contacto entre sus moléculas. Desde una superficie que tiene una temperatura elevada a otra que es una superficie paralela que se encuentra a una temperatura inferior. Ahí lo vais entendiendo bien. Los valores de conductividad térmica se miden en un laboratorio. Entonces se miden en unas condiciones ideales. De manera que esta propiedad de los materiales puede variar si se moja, si el aire interior no es tan reposo. Con lo que realmente las condiciones de implantación van a ser muy importantes para que se conserven sus características como aislantes. Si se van a usar como tal. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, unos materiales que pueden ser constitutivos de una pared de paja. Pueden ser constitutivos de una pared de paja. Por un lado está la madera maciza, que podríamos utilizarlo dentro de la pared, en un revestimiento exterior. La paja de paja, que con una densidad que hemos considerado de 100 kg por metro público. Y los revocos de barro o de mortero de cal. ¿Estoy oyendo? ¿Estoy oyendo a alguien? Bueno, entonces, si analizamos este cuadro, vemos que, por ejemplo, la paja tiene una conductividad muy baja. La madera tiene una conductividad un poquito más alta, tiene una densidad también más alta. Sin embargo, los revocos, que tienen una densidad aparente mayor, tienen una densidad, o sea, tienen una conductividad térmica bastante mayor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente estamos viendo que, por el valor de lambda, la paja de paja es un material aislante. Cuanto menor sea el valor de lambda, más aislante es el material. Y entonces los materiales con un lambda menor o igual que 0,1 se van a considerar aislantes. Entonces, paja de paja es un material aislante. Perdón. Sí. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Hay alguien que no tiene su micrófono silenciado. Por favor, mientras habla la Silvia, se silencian todos los micrófonos y si tienes una pregunta se hace por el chat. Gracias. Es que estoy oyendo un ruido y la verdad es que me está distrayendo un poquito. Pero bueno, si los demás lo estáis entendiendo bien, vamos, lo que habíamos quedado es que analizando estos materiales vemos que, por su conductividad térmica, la paja se va a considerar un material, un aislante térmico. Pero claro, cuando los materiales se combinan para formar un cerramiento de varias capas, entonces ya empezamos a hablar no de conductividad, sino de transmitancia. Conductancia, coeficiente de conductividad del cerramiento. Entonces, en este caso, la transmitancia térmica es, al igual, la definición es muy parecida a la de la conductividad. Pero en este caso es la cantidad de calor que se propaga a través de ya todo el cerramiento, no de un material, en un segundo, es igual que la conductividad, por una superficie de un metro cuadrado, pero ya por el grosor específico de cada elemento, del elemento, digamos. Cuando la diferencia de temperatura entre la cara interior y exterior es de un grado centenario, es algo parecido. En el cálculo, también, de esta transmitancia térmica, se considera una capa de aire en reposo adherida a la superficie del cerramiento, tanto por el interior como por el exterior, que además ofrece cierto aislamiento, porque lo que está haciendo es esta capa que está adherida, que está en reposo, ofrece una resistencia o limita la convección, o sea, el aire que se encuentra en movimiento, tanto en el interior como en el exterior del cerramiento. Aquí ya podemos empezar a hablar de pérdidas de energía, pues el calor que se está propagando, esta energía que se propaga a través del cerramiento, es energía que realmente se pierde. Aquí tenemos el interior y aquí tenemos el exterior, se está yendo energía. Y este valor de transmitancia nos sirve para calcular realmente los vatios, que es energía por unidad de tiempo, por metro cuadrado de cerramiento y por grado de diferencia de temperatura interior-exterior, que perdemos a través de un cerramiento en concreto que ya está en unas condiciones, vamos, reales, no de laboratorio. Pero para que funcione bien el aislamiento necesitamos también protegerlo del aire, de lo que hemos dicho antes, de la convección interior, del movimiento del aire en el interior de los recintos y del viento exterior. Aquí debemos recordar que lo que aísla es el aire en reposo dentro del material aislante. Este material aislante siempre debería de estar estanco al aire y al viento para que el aire que contiene esté en reposo y pueda cumplir su función aislante realmente porque sea un elemento con una baja conductividad térmica, o sea, con una baja landa. Las capas estancas al viento, en este caso, protegen el aislamiento térmico, habéis visto que lo estoy poniendo aquí, no lo estoy poniendo aquí, de los efectos del viento en el exterior y evitan que se enfríen, así como que se puedan formar condensaciones en verano. Su función depende totalmente de la ausencia de fugas y de las juntas de las capas entre sí y con los elementos de construcción adyacentes, es decir, que no funcionaría bien si estamos utilizando una membrana que no está bien adherida entre sí, o sea, tiene que ser estanca y además hay que cuidar muy bien lo que son las juntas con otros elementos como chimeneas o las ventanas. Podemos comparar esta capa con lo que es un cortavientos que ponemos encima de un jersey. Sin esta capa, pues nos vamos a enfriar rápidamente. La capa esta estanca al aire, pues es una capa que se coloca en el interior del aislamiento y además, bueno, pues lo que está haciendo es que está protegiendo, digamos, al aislamiento de los efectos de la convección que puede haber en el interior. Impiden que penetre en el aislamiento un aire del interior que se supone más cálido y húmedo y que puede formar condensaciones en el elemento de construcción en la parte más exterior. Estas capas estancas al aire y al viento permiten realmente reducir las pérdidas de energía de un elemento de construcción de modo muchas veces más eficaz que si incrementamos el espesor del aislante. Pero no hace falta que sean una cosa muy sofisticada. Realmente un revoco sin grietas, por ejemplo, es estanco al aire. Y no debemos olvidar también que para respirar en el interior de los edificios, o sea, para que las personas podamos respirar en el interior de los edificios, necesitamos ventilación. Pero realmente no necesitamos que existan las filtraciones, que van a ser una fuente de pérdidas de energía. Pero hay otros factores que debemos considerar en un cerramiento, además de su capacidad de aislamiento, como son la inercia térmica. En este caso vamos a darle más importancia al tiempo que a la temperatura. Pues el calor que vamos a acumular en los elementos de construcción sirve para calcular los tiempos de enfriamiento y de calentamiento de un edificio. Aquí tenemos que manejar otra propiedad de los materiales, que es la capacidad de acumulación del calor. La capacidad de acumulación del calor, volvemos otra vez a una definición parecida a la de la conductividad, es la cantidad de calor que es posible acumular en un material, en este caso el calor se encuentra acumulado, no está en movimiento, o sea, no pasa a través del material, en un volumen de un metro cúbico, bueno, de la unidad de volumen, cuando la diferencia de temperatura también se encuentra, es un grado centígrado. Normalmente, cuanto más pesado sea ese material, mayor será su capacidad de acumular calor. Esto es así en casi todos los materiales, exceptuando los materiales orgánicos, que con una densidad más baja son capaces de acumular bastante calor. Dicho de otro modo, vamos a intentar definir la capacidad de acumulación de calor de otra manera, es la cantidad de calor que hace falta para calentar un grado centígrado, un volumen de un metro cúbico del material. Ahora estamos hablando, igual que con la conductividad, del material, no del cerramiento. Es una propiedad, como he dicho, de los materiales. Y si queremos saber lo que realmente acumula un material en obra, pues debemos multiplicarlo por su espesor. Pero para hablar de inercia, debemos incorporar también el tiempo a la ecuación. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues cuando relacionamos la conductividad térmica, lambda, que hablamos antes, de los materiales, donde incorporamos el factor de tiempo con la capacidad de acumulación de los materiales. Entonces, de repente, aparecen otras características de los materiales que van a ser la difusividad térmica, esto es donde más lío nos hacemos, y la difusividad térmica. Estas características de los materiales van a ser determinantes en la rapidez que tiene el material de absorber y de distribuir el calor en procesos de acumulación de energía. De ahí se deducen también los parámetros característicos de la inercia térmica, que son el retraso o el retardo, que es el tiempo que tarda el calor en pasar de un lado a otro del cerramiento, o del amortiguamiento o de la amortiguación, que es la relación que hay entre la temperatura máxima en la cara interior con respecto a la de la cara exterior, pero no en el mismo momento, sino cuando la energía se ha transmitido entre las dos caras. Si vemos la definición, pues la difusividad térmica sería la velocidad de penetración de calor y de enfriamiento del material. Cuanto menor sea, o sea, cuanto más lenta sea esa velocidad de penetración del calor en un material, la superficie del material será más cálida. Por ejemplo, si tenemos un metal, el metal tiene una efusividad térmica muy alta, o sea, la velocidad de pasar de una cara a otra el calor es casi instantánea. Sin embargo, en la madera y los materiales que son más cálidos al tacto, es como que el calor tarda muchísimo más en penetrar de una cara a otra. Esta efusividad térmica, veis aquí la fórmula, es directamente proporcional a la conductividad del material y también es directamente proporcional a la capacidad que tiene ese material de acumular energía. Pero después hay otra característica de los materiales que es la difusividad térmica que es la velocidad que tiene de acumular el calor. Es decir, que cuanto menor sea el valor de la difusividad térmica, o sea, cuanto más lentamente acumule el calor, mejor aislante será del calor. Y en este caso es directamente proporcional a la conductividad, o sea, que cuanto más aislante menor será la velocidad de acumular ese calor inversamente proporcional a su capacidad de acumulación. Bueno, lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Aquí, si comparamos los valores, los valores, vemos, por ejemplo, que la paja es un buen material aislante, ¿no? vemos que tiene una baja conductividad térmica y es un material cálido al contacto. ¿Por qué? Porque tiene una baja efusividad, o sea, en comparación con estos otros materiales, o sea, que la paja al tocarla no da esa sensación de frío, sino que se convierte en un material pues bastante agradable. Sin embargo, su capacidad de acumulación de calor es bastante baja. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos, por ejemplo, en el interior materiales como el barro, por ejemplo, que sean capaces de acumular más calor, que tienen una capacidad de acumulación de calor un S más alto, lo veis aquí, a una velocidad más o menos aceptable. O sea, que la difusividad térmica es más o menos media. ¿Veis que aquí no es tan baja como esta? Está en unos niveles más o menos aceptables. De manera que cuando se enfríe la estancia pueda accederlo al interior. También podemos deducir que la madera, en este caso es una madera de una densidad media, es un buen aislante al calor. ¿Por qué? Pues porque tiene una capacidad bastante grande de acumular calor. Ya he dicho que los materiales naturales como la madera, aunque tengan una densidad no muy alta, son capaces de acumular bastante calor. Y además tienen una baja difusividad. Vemos aquí que la difusividad térmica es bastante baja, o sea, que la velocidad de acumulación de calor va a ser muy lentamente, lo que evita que vaya a penetrar en el interior de las estancias. A modo de resumen, pues cabe prever las siguientes desventajas si se emplean. Por ejemplo, si empleamos principalmente materiales de gran poder aislante en un cerramiento, quiero decir, pero con una escasa capacidad de acumulación de calor, lo que va a pasar es que vamos a tener un exceso de calor en verano que vamos a desaprovechar las ganancias pasivas de energía solar a través de las ventanas, por ejemplo, orientadas al sur o del invernadero y que se va a producir un enfriamiento rápido. O sea, los edificios donde solamente hay aislantes y no hay inercia térmica normalmente nos pasa esto. O también vamos a tener desventajas si utilizamos principalmente materiales de buena capacidad de acumulación de calor pero de escaso poder aislante, por ejemplo, pues una pared de co, digamos. ¿Qué va a haber? Pues un alto consumo de energía de calefacción porque no hay prácticamente aislamiento, los periodos de calentamiento van a ser bastante largos, va a haber unas bajas temperaturas superficiales porque no va a haber aislamiento también y puede haber una formación de condensaciones y no. Únicamente la combinación adecuada de materiales de construcción va a garantizar un bajo consumo de energía pero al mismo tiempo un ambiente interior sano. ¿Qué vamos a hacer para eliminar esas desventajas? Pues para eliminar estas desventajas vamos a hacer que los elementos de construcción interiores y exteriores respondan a distintos requisitos. Por ejemplo, los elementos de construcción de la parte interior deberían presentar sobre todo una capacidad elevada de acumulación de calor afín de retener las ganancias de energía que hemos hablado antes de solar pasivas y el calor que se genera en el interior y así poder compensar las frustraciones de temperatura que pueda haber provocadas por la ventilación y el frío nocturno. Las superficies por ejemplo como los suelos o los muebles donde nos sentamos sin embargo deberían tener sobre todo un buen poder aislante y presentar también una elevada temperatura superficial. Ya hemos dicho que ahí deberían tener una baja efusividad o una velocidad lenta de penetración del calor. Para los materiales de construcción en el exterior pues en cambio deberían de ser sobre todo aislantes aunque para la protección contra el calor estival también debería presentar una difusividad térmica lo más reducida posible es decir que la velocidad de acumulación sea lenta como hemos hablado antes de la madera y con este fin pues ya hemos dicho que los materiales más adecuados son la madera y sus derivados el corcho pero también por ejemplo el barro ligero los bloques del albio térmico dan buenos resultados. Eso sería un poco el resumen de comportamiento térmico de los materiales bueno de un cerramiento de los materiales que componen un cerramiento y en este caso el ejemplo de una pared de paja pero ahora en una vivienda por ejemplo en una vivienda vamos a hablar de la humedad en una vivienda unifamiliar como ejemplo pues vamos a incorporar una gran cantidad de agua contenida en los mismos materiales de construcción junto con la que se va a producir en el interior cuando la usamos además de la ventilación que es fundamental para garantizar un ambiente interior sano uno de los mecanismos que se utiliza para evacuar esa gran cantidad de agua que retienen los materiales pues porque bueno tenemos un revoco de barro y todavía no se ha secado es la difusión de vapor eso es un mecanismo de evacuar el exceso de agua que tenemos en los materiales de construcción también porque se pueden producir condensaciones ¿qué es la difusión de vapor? pues bueno es el paso de vapor de agua a través de los elementos de construcción vapor de agua agua en estado gaseoso ¿a qué es debido? pues a unas diferencias de presión de vapor bueno presión de vapor pues es la presión que ejercen los diferentes gases que se encuentran a un lado y a otro de esa pared ¿no? y a su vez la presión de vapor también depende de la cantidad de vapor que atraviesa ese elemento entre el interior y el exterior y de la permeabilidad de los materiales ahora venimos otra vez a a definir otra de las características cuando colocamos una pared en un edificio la presión atmosférica que todo el mundo conocemos es la suma de unas presiones parciales de los distintos gases que componen esa atmósfera aunque es variable normalmente en función de la altitud y el clima tiene un valor aceptado más o menos de una atmósfera sin embargo el vapor de agua y sobre todo en el interior aporta una presión parcial al ambiente en función de su concentración de ese vapor de agua que viene dada en tanto por ciento y ahí es donde hablamos de la humedad relativa que varía con la temperatura bueno pues la humedad relativa digamos que es la sensación de es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en un determinado volumen de aire ¿no? entonces bueno sabemos que cuanto mayor sea la temperatura de ese volumen de aire con vapor de agua evidentemente mayor capacidad tiene de contener ese vapor de agua cuando llegamos a una concentración del cien por cien lo que se produce es una condensación ¿qué ocurre con los materiales? que además de la energía que hemos hablado antes en forma de calor que puede atravesar ese material de construcción o un elemento constructivo ya hemos visto que cuando está compuesto por diferentes capas a la vez también se puede producir un paso de vapor de agua mediante esos procesos de difusión para entender cómo se comporta ese cerramiento ante esos procesos debemos empezar por conocer a otra de las propiedades de los materiales que lo componen y de la primera que vamos a hablar es de la permeabilidad al vapor de agua ¿qué es la permeabilidad del vapor de agua? pues ahora se repite un poco la definición es la cantidad de vapor de agua que pasa a través de ese material en un segundo por una superficie de un metro cuadrado por un grosor de un metro cuando la diferencia ahora ya no es de temperatura sino de presión entre las dos caras es de la unidad bueno en este caso vamos a hablar de un pascal también estos valores de permeabilidad al igual que la conductividad se obtienen en condiciones ideales de laboratorio pues con una temperatura y una humedad constante en ambas caras o sea que después pasa que ese material cuando lo ponemos en obra pues bueno no es tan ideal pero tenemos que partir de esa característica para poder estudiar cómo los materiales se comportan en la realidad manejamos después otro valor que es el factor de resistencia a la difusión de vapor de agua que es el comúnmente reconocido o bueno conocido como el factor mu este factor mu es un número adimensional o sea que no tiene dimensiones que lo que hace es relacionar la permeabilidad del vapor de agua de un material aquí con la permeabilidad del aire en preposo en unas mismas condiciones de temperatura humedad relativa y presión de manera que la resistencia a la difusión del vapor de agua o el mu de un material bueno o del aire estanco sería igual a 1 ¿no? porque sería la permeabilidad del aire más entre la permeabilidad del aire pues tendríamos 1 del resto de los materiales ¿qué puede ser? pues puede ser igual a 1 o mayor que 1 ¿eso qué quiere decir? que si la permeabilidad del material en este caso de la cantidad de vapor de agua que pasa a su través es mucho menor que la del aire es decir que deja pasar mucho menos cantidad de vapor de agua entonces el valor de mu será muy alto consecuentemente un valor de mu elevado implica una alta resistencia a la transmisión de vapor de agua o que es lo mismo que ese material no es abierto a la difusión de vapor la definición de mu pues la resistencia a la difusión de vapor de agua capacidad de un material de resistir el paso de vapor de agua cuanto como ya hemos dicho antes cuanto mayor sea el valor de mu mayor será su resistencia a la transmisión de vapor de agua más freno o barrera representará para el vapor de agua pero esta capacidad de difusión también va a depender del espesor del material por lo tanto solo es posible que podamos efectuar evaluaciones comparativas si multiplicamos ese coeficiente mu por el espesor del material en cuestión entonces el resultado es el famoso también SD o el espesor de aire equivalente a la difusión de vapor de agua es decir aquí lo podemos ver en el cuadro si analizamos el cuadro vemos que para un mismo espesor de material el comportamiento de los materiales que componen esa pared va a ser muy diferente dependiendo de su capacidad o de su resistencia al paso del vapor de agua en el caso de la madera maciza vemos que la resistencia que ofrece a la difusión de vapor de agua pues es bueno relativamente alta en comparación con otros materiales no lo es pero estaría entre un 20 y un 50 pues ¿por qué? porque cuando son materiales que como bueno están entre comillas los materiales naturales son irregulables de manera que cuando están más mojados tienen menos resistencia al paso del vapor de agua y cuando están más secos ofrecen más resistencia paradójicamente la paja o la paja de paja tiene una resistencia a la difusión de vapor de agua de uno es prácticamente igual a sustituirlo por un bloque de aire en reposo y el revoco de barro y el mortero de cal pues tienen una resistencia que se encuentra entre la madera y la paja para un espesor de material igual en cada uno de 20 centímetros es muy raro que lo encontremos en la paja pero bueno esto es para establecer una comparativa el vapor de agua que va a pasar a través de 20 centímetros de madera maciza sería el mismo que pasaría a través de 4 metros o 10 metros si está mojado o está seco de aire en reposo en el caso de la paja de paja el vapor de agua que va a pasar a través de 20 centímetros de paja de 100 kilogramos metro cúbico de densidad aparente va a ser equivalente a 20 centímetros de aire y en el caso del revoco de cal lo que va a pasar es que el espesor de aire equivalente a la difusión de vapor de agua va a ser de 1 metro 60 tanto para el revoco de barro y el mortero de cal bueno lo vamos a ver más mejor en la siguiente diapositiva el Jorge tiene una pregunta no sé si se debería pasar hasta más adelante o no me parece bien te lo leo la pregunta si por favor si vale dice Jorge en un lugar caloroso y húmedo como el costa mediterránea con aire condicionado fuerte en el interior y uso continuo se puede invertir el flujo del vapor totalmente puede creer problemas de condensación dentro de un muro sobre todo cuando se usan frenos de vapor interior y láminas exterior sí totalmente o sea todo lo que el ejemplo que estamos poniendo pues es un ejemplo en el que la temperatura interior es más elevada que la exterior hemos visto que normalmente el flujo siempre va a ir de donde hay más presión de vapor digamos donde hay más temperatura porque está relacionada con la temperatura a donde hay menos temperatura en el caso de una circunstancia de verano se va a invertir el flujo igual que también se va a invertir el flujo de la cantidad de energía la dirección de la energía entonces bueno en este caso lo que hacemos es siempre hablar de la mayoría de las veces sobre todo en aislamiento térmico hablar de la situación más común que es la de invierno la situación más crítica pero podemos utilizar ese mismo ejemplo dado la vuelta en el que el interior y el exterior se cambian de lugar ¿he respondido a la pregunta? Jorge vale lo mismo para las condensaciones en este caso vamos a hablar de la condensación porque ¿por qué es tan importante eso que os estaba hablando de que pase o no pase el vapor de agua a través de los cerramientos o cuánto pase? pues porque en el interior de los cerramientos también en las superficies pero en este caso no vamos a hablar de condensaciones que pasan en el baño cuando nos estamos luchando y se producen en los azulejos por ejemplo vamos a hablar de condensaciones que se llaman intersticiales se pueden producir que se producen en el interior de los materiales que además son muy peligrosas porque afectan a la durabilidad de los materiales a su capacidad aislante en el caso de que se estén utilizando como material aislante y que sabemos que en el caso de una pared de paja son muy críticas ya sabemos que no se puede mojar pero si eso ocurre si de alguna manera se condensan o se mojan el secado debe ser lo más rápido posible ¿y cuándo se producen esas condensaciones? pues esas condensaciones a nivel teórico cuando utilizamos un programa se producen cuando la presión de vapor en el cerramiento la real digamos es o igual o superior a la presión de saturación de cada capa es decir que cuando la humedad relativa en un punto del cerramiento alcanza el 100% que esta sería la línea de humedad relativa 100% esa es la línea donde se produciría la condensación que la condensación no es otra cosa que el vapor de agua se convierte en agua líquida la presión de vapor esta presión de vapor que corresponde al elemento ¿de qué depende? pues depende de la cantidad de vapor que está pasando a su través entre el interior y el exterior lo exterior y el interior dependiendo de dónde de en qué situación nos encontremos y de la permeabilidad que hemos hablado antes de material de la capacidad que tiene ese material de dejar pasar esa presión de vapor a su través y la presión de saturación depende de la temperatura de cada material entonces se utiliza este tipo de gráficos para ver cuál es el riesgo de condensaciones que puede haber pues en un en una en una en un cerramiento en este caso en un cerramiento compuesto ¿no? entonces ¿qué ocurre cuando el cerramiento se encuentra en un lugar determinado por ejemplo existen condensaciones porque se condensa agua y el flujo de vapor de agua y hay un flujo de vapor de agua que lo atraviesa bueno pues para ello he usado un programa gratuito se llama el condensa no sé si lo veis aquí he introducido los datos de una pared de paja con barro al interior y cara al exterior bueno pues aquí he introducido los datos del espesor de 3 centímetros de una capa bueno aquí he sumado todas las capas de agarre de un nuevo boque de acabado de cal que es el exterior en este caso una paca de paja de canto de 37 centímetros y un reboque de barro al interior de 4 centímetros bueno un total de espesor del cerramiento de 44 que he tenido que meter esto a mano porque si hay una biblioteca de materiales aquí pero bueno hay algunos que no aparecen y después también he introducido lo que es la conductividad térmica de cada uno de los materiales bueno he introducido también el muque que hemos hablado antes que es la relación que tiene la permeabilidad del paso del vapor de agua con la permeabilidad del aire esa permeabilidad del vapor de agua de cada uno de los materiales vemos aquí que por ejemplo la paca de canto o sea la paja es muchísimo más permeable que el reboco de barro que a la vez es también más permeable que el bastante parecido al acabado de canto después estos valores van a salir un poco por metiendo esto bueno aquí no vamos a ir no nos interesa mucho en este caso pero sí que nos está diciendo que la transmitancia digamos de lo que es toda la pared de paja es de 0,11 bueno es bastante aislante ¿no? digamos ¿qué he metido también? pues claro como ya estamos hablando de la realidad he metido los datos las condiciones de cálculo de donde vivo pues en Burgos donde hace mucho frío y además bueno con una altitud de 861 metros esto viene por defecto y aquí me salen pues unas condiciones estándares de temperatura en el exterior y de humedad relativa en el exterior y además bueno por defecto del código técnico porque esto se utiliza también para el cumplimiento del código técnico estamos estableciendo que en el interior hay una temperatura de 20 grados centígrados y bueno una humedad relativa que después saldrá que es del 55% también aquí se introducen unos datos sobre la hidrometría de del recinto interior en este caso no es una sauna es una es una bueno estoy suponiendo que es una una vivienda un dormitorio donde no se va a producir un exceso de vapor de agua y además estoy diciendo que el cerramiento es un cerramiento vertical bueno le doy a aceptar y me salen una serie de cuadros que yo he organizado aquí en este comparativo bueno el primer ejemplo que he metido es el que encontramos en las reglas profesionales francesas para el cálculo del espesor de aire equivalente SD y lo que he hecho es compararlo con el mismo cerramiento con un panel de OSB al exterior esto es una cosa que como bien sabe Ricky nos en el curso de de las reglas profesionales de construcción con paja francesas nos dijeron que totalmente prohibido pero bueno es una mala solución y además quería analizar por qué bueno pues me ha salido esto vemos que en ambos casos están cumpliendo el código técnico en ambos casos existe condensación en enero que es el caso como más crítico igual he dicho estas son las condiciones de temperatura exterior y humedad relativa exterior y estas son las condiciones interiores también me está diciendo que no condensa dentro de la paja que es algo que bueno pues bien porque eso reduciría considerablemente su capacidad aislante y llevaría consigo pues problemas de formación de hongos de moho y en ambos casos me está diciendo que la cantidad evaporada es superior a la condensada pero aquí se está refiriendo no a un momento determinado sino a un ciclo o a un periodo anual completo pero ambos herramientas aunque cumplen y les pasa un poco parecido porque tienen en el caso por ejemplo este que tengo cala al exterior hay una una acumulación o sea una condensación acumulada de este valor aquí sería un poquito mayor cuando estoy poniendo un OSB al exterior realmente se comportan de manera muy diferente a la hora de evacuar ese vapor de agua que procede de la evaporación de la condensación porque lo que me está diciendo aquí es que la cantidad evaporada es superior a la condensada bueno se evapora en un momento dado la condensación que se ha producido dentro pero claro ¿cómo se evapora? eso se va a ver en las gráficas en estas gráficas donde se presenta digamos el cerramiento con el espesor de aire equivalente a cada una de las capas aquí no están en igual escala y lo que he hecho en la siguiente diapositiva es pasarlas a escala igual para que veamos cuál es el espesor de aire equivalente a cada uno de estos cerramientos compuestos al interior igual pero con una con una capa exterior diferente en una cal y en otra el OSD bueno pues al hacer esa transposición volvemos otra vez aquí a ver la línea roja que vemos que aquí es igual esta es la presión de saturación digamos y esta es la presión de vapor aquí no hay ningún problema de condensación esto sería el espesor de aire equivalente al barro aquí también vemos que esta presión de saturación bueno pues sigue siendo en la paja superior a la presión de vapor bueno pues no se produce ningún problema pero justamente aquí la interfaz entre lo que es la pared de paja y en este caso el cerramiento de paja de cal perdón y en este caso el cerramiento de una de OSD creo que he puesto de 2 centímetros pues ya hay una diferencia sustancial la azul que representa la presión de vapor y el punto donde coinciden y se forma la condensación que es este que se evaporará pues cuando cuando ya no estemos en enero sino que a lo mejor se evapora en marzo o en abril se convierte en vapor de agua que se va a evaporar o que se va a evacuar mediante mecanismos de difusión pero claro no es lo mismo que en este caso atravesar 3 coma que es el equivalente al espesor de aire equivalente a los 2 centímetros o 3 centímetros de cal 3 metros y medio de aire en reposo que es perdón que es este 3 metros y medio de aire en reposo a este que serían 40 centímetros de aire en reposo no es lo mismo que evacuemos agua a través de una serie de embudos consecutivos de sección igual o creciente que evacuar el agua en este caso a través de embudos cuya sección disminuye y que daría lugar a un rebosamiento entonces para resumir aquí lo que estamos representando es el espesor de aire equivalente de cada una de las capas estamos viendo que prácticamente la capa de 37 centímetros de de paja pues ofrece la misma resistencia al aire de 40 centímetros de aire es lo mismo que ofrece la capa de cal también equivaldría a la resistencia que ofrece 40 centímetros de aire en reposo y lo mismo que pasa con el barro pero en el OSB ya vemos que se va de madre o sea que realmente hay una resistencia a la difusión de vapor de agua muchísimo mayor que va a a a imposibilitar o va a hacer muy difícil que este agua que se condensa y que después se puede evaporar pues se evacúe y que no se quede aquí durante mucho tiempo bueno en este caso nos está diciendo que la cantidad de agua que se va a evaporar es superior a la que se condensa bien pero y si la cantidad de agua condensada es superior a la evaporada es decir que si esta condensación nunca se va a evaporar y se tiene que evacuar en estado líquido bueno porque aquí pasan aquí tenemos que utilizar otros mecanismos porque lo importante realmente es que los materiales no se mantengan húmedos por mucho tiempo y desde luego en la paja que no se mantengan húmedos en este caso se pone en funcionamiento otro mecanismo de transporte de agua que es por capilaridad que es transporte de agua en estado líquido la difusión es en estado gaseoso la capilaridad es en estado líquido a través de que de materiales higroscópicos que se transporta se debería de transportar esa agua condensada esta agua condensada hacia una superficie donde pueda evaporarse pero si este material que tenemos aquí no es higroscópico no nos deja digamos que que haya un paso de esta condensación hacia el exterior lo que va a hacer esta agua condensada es intentar pasar a través del cegamiento hacia un lugar donde se pueda evaporar y bueno eso no nos no nos interesa nada en el caso de la de la pared de paja aunque la pared de paja tiene unas características hidroscópicas bastante buenas ¿qué es la hidroscopicidad entonces? para resumir es la capacidad que tiene un material por un lado para absorber humedad que la puede absorber fundamentalmente en estado gaseoso pero también en estado líquido trasladarla y transmitirla a otro medio hasta que se alcance un equilibrio húmedo y como resumen pues las condiciones ideales para evitar los daños por humedad pues se conseguirían empleando materiales abiertos a la difusión digamos que con un mu muy bajo y que al mismo tiempo sean hidroscópicos en estas condiciones si se garantiza la estanquidad al aire y al viento como hemos dicho antes estaremos al lado de la seguridad si el valor de la capa más interna es digamos o de la capa donde donde hace más calor es cinco veces mayor que el de la capa más externa estamos favoreciendo que el vapor de agua vaya desde desde el interior en el caso de invierno que es el más desfavorable hacia el exterior ¿no? y favorecemos la difusión y por lo tanto que no se acumule el agua tanto en estado de vapor o en estado líquido en el interior del cerramiento y bueno esto es un poco el resumen y yo creo que si queréis ahora podemos pasar a preguntas que es lo más interesante para seguramente que surgen muchas dudas intentar resolver una pregunta de antes no sé si lo puedes leer en el chat o te lo leo dímelo si eso sí es que no te quería interrumpir antes por eso vale dice da un ejemplo de una bodega en verano el calor hacia el interior pero el vapor va hacia el exterior porque hace más calor fuera bueno igual el Jorge ahora puedes encender tu micrófono y clarificar la pregunta ya que se ha acabado voy a encender voy a encender todos sí si quieres clarificar tu pregunta tú mismo ya además lo ideal sería que intentásemos resolver estos casos digamos pues entre entre todos los asistentes porque así es una forma de practicar de alguna manera ¿no? o sea a mí me ha dado me ha dado la sensación de que el vapor tenía que acompañar al al calor o sea como que tenían que ir en la misma dirección pero en este caso me parece que no es así y pensando es como pues no tienen por qué ir en la misma dirección no son dos cosas totalmente en realidad son independientes muchas veces coincidirán en invierno que claro también he puesto el caso este del aire acondicionado y digo bueno ahora se va a crear la paranoia de que se te puden las casas en verano y yo creo que claro es mucho menos desfavorable en verano porque quieras que no ventilas mucho más y las diferencias no son tan extremas como como cuando estás helando y y dentro tienes 20 o 25 grados ¿no? claro una cosa es sí son cosas diferentes y normalmente por lo menos en las condiciones de invierno se van a dar los movimientos tanto del paso del vapor como del paso de la energía o de la pérdida de calor en la misma dirección pero también a ver los mecanismos son mucho más complejos porque si en el caso de que has dicho al principio ¿no? en el caso que has dicho al principio tendríamos que el interior ¿no? está más frío entre comillas ¿no? está más frío y el exterior está más caliente ¿no? sí bueno a la vez en una bodega entiendo que tendríamos mucha humedad claro en este caso está claro que lo que influye en el paso de energía es la temperatura ¿no? estamos hablando de diferencia de temperatura allí directamente el flujo de energía va a ir desde el interior frío al exterior caliente eso eso queda claro ¿no? sin embargo cuando cuando ya estamos hablando de presión de vapor estamos hablando de condiciones en las que influye tanto la temperatura como la cantidad la humedad relativa que exista en en alguno de los ambientes ¿no? sí de alguna manera combinado entonces en el caso de que estás hablando de una bodega si si la la temperatura es baja ¿no? dentro sí bueno más fresca si podríamos decir 13 grados vale pues la temperatura va a ser en el interior va a ser menor que en el exterior ¿no? sí vale en el exterior suponemos que es una temperatura bueno pues realmente lo que va a pasar es que el flujo de calor va a ir desde las pérdidas de calor o sea el flujo de calor va a ir desde el desde el exterior caliente hacia el interior de la de la bodega al final es el mismo caso que lo del aire acondicionado es algo parecido claro solo que me imaginaba que la bodega era un no tan frío pero era un calor mucho más húmedo porque el aire acondicionado también tiende como a resecar ¿no? el ambiente sí sí lo que pasa es que se tienen que dar unas condiciones de 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 temperatura y cantidad de 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 vapor de agua o de humedad relativa que 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 de alguna manera compense normalmente en el exterior podemos tener una humedad relativa por ejemplo en el caso del que estábamos hablando aquí no sé si lo tengo aquí vemos que por ejemplo a ver es este caso ¿no? no sé si lo estáis viendo ahora las condiciones que no si si aquí lo veis ¿no? lo estáis viendo ahora bueno pues claro estamos estamos hablando de que de que las condiciones exteriores que podrían ser espera un momento el gato bueno estamos hablando de que las condiciones exteriores que podríamos equipararlas a las condiciones interiores son de una alta humedad relativa ¿no? con una temperatura muy baja y las condiciones interiores son bueno pues de una humedad relativa menor y una temperatura algo mayor en este caso estas dos condiciones juntas van a hacer que la presión de vapor sea inferior a la presión de vapor que tenemos aquí ¿no entiendes? por eso es muy interesante utilizar este tipo de programas que son muy fáciles de usar porque hay situaciones en las que no se encuentra del todo claro cómo va a lo que va a pasar en ese cerramiento y es interesante como confirmar de alguna manera ¿no? aquí vemos que cuando estamos metiendo estos valores en este programa que además es gratuito pues podemos establecer unas condiciones en el exterior y en el interior que nos van a dar unas condensaciones pero también nos va a dar las pistas de dónde se producen cómo se están produciendo esos flujos ¿no? tanto de vapor de agua como de calor ¿no? de energía es que realmente no sé si tenéis más preguntas es que realmente además en el tema en el tema de vapor de agua o de o del movimiento del agua dentro de una de un cerramiento se están produciendo fenómenos constantemente mucho más complejos entonces mira os digo por ejemplo aquí lo que ocurre normalmente es que estamos bueno suponemos que el flujo es en esta dirección ¿no? no sé si sabemos si es interior o exterior pero en el caso de invierno en Burgos este sería el interior y este en el exterior entonces por fenómenos de difusión va pasando el agua en estado de vapor en esta interfaz pero cuando llega al interior de lo que es el revoco de barro empieza a funcionar los mecanismos de higroscopicidad o de capilaridad y el agua empieza a pasar en estado sólido cuando cuando aparece cuando llega a esta interfaz otra vez en esta en esta cambio de material se produce justamente sobre todo en las superficies esos fenómenos de difusión pero ¿qué ocurre? que cuando el agua se evapora también lo que hace es bajar la temperatura del ambiente porque se produce lo que hace es ese cambio de estado en el cambio de estado lo que hace es coger energía del ambiente se reduce la temperatura aquí y empiezan otra vez a funcionar los mecanismos de difusión pero aquí empieza a aparecer ya la capilaridad otra vez vuelve a aparecer aquí la difusión y aquí otra vez la capilaridad no sé si lo entendéis bien con lo cual el agua si lo entendéis más o menos no es no es todo lo que atraviesa el 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 cerramiento vapor de agua ni agua líquida pero sí que se producen unos cambios de fase del de la humedad en el en el dentro del cerramiento es bastante más complejo lo interesante en este caso es saber si se van a producir condensaciones y dónde se van a producir evidentemente si el cerramiento está caliente es mucho más difícil que se produzcan condensaciones eso lo tenemos claro ¿no? sí en el caso de la paja pues bueno es uno de los casos como más favorables porque realmente el cerramiento es casi un aislamiento pero ¿qué ocurre? que el problema que tiene la paja o que nos encontramos con las casas de paja es el que hablábamos antes que tienen poca inercia ¿eso cómo se puede suplir? pues colocando materiales que tengan una mayor capacidad de acumulación del calor en el interior pues bueno puedes incrementar el espesor del barro o introducir o en el interior directamente pues hacer una tabitería como más pesada o que el suelo también tenga capacidad de acumulación del calor no solamente dejar que eso sea función del cerramiento tenéis más dudas ¿tienes dudas? no yo estoy bien estoy disfrutando de escuchar y ver cómo lo explicas las cosas tú que que es muy interesante para mí pero no tengo dudas vale vale bueno ya me imagino que no después de de lo que pasamos en en el curso este de las reglas profesionales de construcción con paja francesas bueno no sé si tenéis más dudas quizás estaría bien porque tengo la sensación que el pregunta de Jorge a ver si porque sí que es interesante antes antes referiría al caso de un sitio por ejemplo que tiene mucho calor fuera en verano y aire condicionado dentro en verano y en invierno al revés hace frío y humedad fuera y calor dentro y pues supongo que la pregunta es si se puede usar algún tipo de panelado en exterior sin peligro en esas condiciones claro en este caso por ejemplo como hablábamos antes de la capacidad que tiene la madera en el caso del OSB no porque el OSB realmente no es madera son virutas de madera con cola pero si utilizamos madera con una densidad no muy alta ese tipo de material que hemos hablado antes que tiene una difusividad digamos bastante baja lo que va a hacer es que va a impedir que que penetre el calor a través del del cerramiento hacia bueno en el caso en el caso en ese caso el flujo de calor sería desde el exterior al interior y va a ser un buen aislante va a complementar las características aislantes de la paja pero además tiene lo bueno que es un material hidroscópico y que además es bastante tiene unas capacidades es bastante abierto a la difusión ¿no? y eso haría que de cara al verano es que se podría usar madera natural pero no madera engolada como lo se ve claro porque si vemos los cuadros de características en ese caso deberíamos de irnos aquí por ejemplo deberíamos de consultar sobre todo este este valor ¿no? por un lado el MU deberíamos de consultar que no fuera muy alto en este caso estamos en un valor más o menos aceptable pero voy a consultar aquí los datos del MUC que tengo por ejemplo de un tablero de OSB y en un tablero de OSB la resistencia a la difusión de vapor de agua está entre 50 y 300 con lo cual va lo que hemos hablado antes es un freno bastante grande a la difusión de vapor con lo cual no nos interesaría mucho tenerlo en el exterior porque si se produce una condensación en el momento que evapore no es fácilmente evacuar va a evacuar hacia el exterior esa cantidad de humedad pero además cuando estábamos hablando de las características térmicas de la madera aquí si lo veis vemos que la madera maciza o sea blanda pero si fuéramos a una madera por ejemplo una madera un tablero de fibras de madera o una madera de menor densidad tendríamos que la conductividad térmica sería incluso menor que esta que ya funcionaría como un aislante no sé si tengo datos por aquí pero imagino que habréis manejado lo que son tableros de fibras de madera y a la vez tendría una difusividad térmica bastante baja con lo cual tardaría mucho en penetrar el calor en la paja que ahí haría la función de aislamiento más hacia las condiciones de invierno ¿qué ocurre? bueno que eso es lo que muchas veces utilizamos en las cubiertas realmente ese panel sandwich que hacemos en el que la capa superior pues es un tablero que muchas veces nos está sirviendo simplemente pues para poner los rastreles o bueno pues simplemente para colocar una capa o una barrera de vapor o un freno de vapor barrera mejor no pues nos está haciendo también una función de aislamiento hacia en las condiciones de calor ¿eso lo entendéis? muchas veces se pone pero no no se no contamos con que realmente está haciendo una función de aislante del calor en condiciones de verano sé que en el norte de Europa que tienen unas presiones atmosféricas bastante diferentes que las nuestras hay algunos constructores que incluso ponen algún tipo de panel de fibra de madera en el exterior de las casas de paja para que si la punta de condensación es dentro del por decir el aislamiento que sea dentro del panel de fibra de madera y no dentro de la paja claro y entonces le damos tiempo para difusión de vapor claro es este caso justamente sobresegurro en caso de dudas claro es este caso justamente pero a mí me sale también no sé si hay algún microclima aquí en España que necesita tal grado de protección bueno puede ser sí en una cubierta sobre todo a lo mejor en una fachada no se necesita tanto pero aquí por ejemplo yo he metido los datos y me sale que sí hay una condensación aquí en este punto no en el interior de la paja pero si este panel es bueno si pusiéramos cal evidentemente ya lo tendríamos asegurado pero si este es un panel un panel de fibra de madera o de una madera como la que la que he colocado en este en este ejemplo una madera de poca de densidad baja y que además tiene una una capacidad higroscópica buena de es decir que va a dejar pasar a su través agua en estado líquido y además encima tiene una poca resistencia al paso de vapor de agua pues esta condensación que se ha producido aquí se va a bueno se va a salir hacia el exterior con bastante facilidad no pasaría eso si colocásemos aquí una barrera entonces que ese agua en estado líquido intentaría pasar a través de la paja hacia un lugar donde se pueda se pueda evaporar claro en cuanto colocamos una barrera de vapor lo que estamos haciendo es que ya este flujo lo estamos directamente cortando una cosa es frenarlo y otra cosa es cortarlo por eso cuando estábamos en el curso hablábamos de barrera de vapor y freno de vapor cuando hablábamos de barrera de vapor es que prácticamente no deja pasar el vapor a su través en el código técnico si que es verdad que considera una barrera de vapor un elemento o un revoco o un bueno en este caso estamos hablando de membranas que ya son industrializadas y todo eso pero bueno una barrera de vapor o un freno de vapor podría ser un revoco evidentemente o sea fácilmente entonces ahí en el código técnico lo que dice es que una se considera barrera de vapor la que tiene una resistencia a la difusión de vapor equivalente a 1,8 metros de aire es decir un SD de 1,8 bueno eso para mí es un freno me parece como más ajustado a la realidad cuando en el lo que se considera en Francia en Francia se considera barrera de vapor la que tiene un SD igual a 18 metros que es lo que estuvimos viendo en el curso de las reglas profesionales pasar 18 metros de aire en reposo cuesta 1,8 metros pues igual menos entonces si nosotros colocamos una barrera de vapor en esta pared por ejemplo bueno estamos no estamos dejando que la pared bueno pues digamos evacue el vapor de agua que se pueda producir aquí no bueno sería un problema si en este caso de aquí este material que tenemos en el interior no es lo suficientemente higroscópico y aquí se va a acumular que es lo que pasa con la pintura plástica agua durante un tiempo determinado pues dos tres días y entonces estamos propiciando la aparición del moho la aparición de de hongos bueno una situación desfavorable en este caso pues a lo mejor el vapor que habría aquí si aquí tuviéramos una barrera es decir que no deja pasar nada de vapor de agua se puede ir hacia aquí si aquí no tenemos ninguna barrera pero que ocurre como decía Javier se invierte el flujo y por eso no es aconsejable tener barreras de vapor si se invierte el flujo y en ese caso el interior es este y la barrera de vapor la tenemos aquí ese vapor de agua que está pasando a través del cerramiento aquí ya no puede pasar aquí se va a quedar se va a condensar si la temperatura baja y va a ser mucho más difícil de evacuar que si se si 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 esa condensación se produce en una cara exterior donde necesita menos espesor para salir a un lugar fuera del cerramiento eso sí que lo entendéis por eso realmente si podemos evitar las barreras de vapor cuando no sabemos cuál va a ser la dirección del flujo de vapor lo que hacemos es utilizar frenos de vapor frenos de vapor que dejan pasar vapor pero que lo que hacen es favorecer el paso del vapor de agua para las condiciones peores y las condiciones peores es cuando el cerramiento está frío claro las condiciones de verano bueno pues sí puede ser que haya vapor pero no se va a condensar sin embargo las condiciones peores son cuando el cerramiento está frío digamos en las condiciones de invierno y cuando ese es el momento en el que hay que dejar que o favorecer el paso del vapor de agua desde un lugar más cálido en interior en ese caso hacia el exterior porque ese vapor va a tener muchísimo más riesgo de condensar y es lo que nos preocupa realmente la condensación en el caso del verano bueno puede pasar hacia aquí si esto no es una barrera y como el cerramiento estará más caliente no va no vamos a tener esta curva de presión de vapor la vamos a tener mucho más abajo y no va a tener el problema de de condensación no sé si lo entendéis yo tengo otra pregunta sí un poco diferente vale para un digamos para una casa de paja ya sé que no se puede dar una respuesta ya pero el tema del equilibrio entre el aislamiento y la masa térmica yo creo que las casas de paja normalmente les falta masa térmica mucho o lo consiguen en el suelo y porque bueno lo traboco bueno que no sé si para una casa que no tenga una especial captación solar si puede haber una especie de equilibrio que tú puedas decir pues mira dos tres paredes de paja y una pared de de 40 centímetros de un material pesado por decir algo no te puedo decir exactamente porque claro es que es un caso o sea quieres decir que estamos hablando de que no no hay no hay no hay ganancias térmicas porque en el sol ¿no? hablas bueno los normales de una casa como podría ver en una casa convencional pues hay algunas ventanas al sur pero no son especialmente grandes y vale bueno es que eso a mí no me parece lo más importante en este caso me parece más importante si tú vas a habitar esa casa vas a calentarla ¿no? vas a calentar esa casa realmente creo que es más importante tener en cuenta las condiciones de 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 habitabilidad de esa casa me me explico si yo voy a vivir en una casa habitada permanentemente lo que me interesa es mantener ese calor no el calor a lo mejor no tengo posibilidad de que de tener una captación solar pasiva pero sí que seguramente ponga la calefacción en el interior y lo que me interesa es que yo ponga la calefacción en el interior y que ese calor se mantenga de alguna manera o sea que quieres decir una casa de fin de semana que la vas a calentar el viernes y te vas el domingo no me importa tanto la energía térmica no es muy no es tan interesante no no aunque también es agradable llegar y que la casa no esté aunque sea de paja si no has estado durante la semana también estará fría claro esto es lo que lo que hablamos de por ejemplo si si lo que hacemos es que tenemos materiales de gran poder aislante pero con una escasa capacidad de acumulación lo que va a pasar lo que nos puede pasar es que tengamos un exceso de calor en verano que desaprovechemos lo que estamos hablando de las ganancias de energía pasivas pero también las ganancias de la calefacción que pongamos y que el enfriamiento sea rápido ¿no? eso aquí en estas ganancias pasivas también podríamos meter lo que nosotros utilizamos para calentarlo sin embargo pues sí que es verdad que llegamos ponemos la calefacción y se calientan se calientan en el momento ¿no? que es lo que nos interesa pero no se va ese calor no se va a acumular sin embargo si yo quiero tener si yo vivo ahí lo que me interesa pues es tener también unos materiales como una capacidad de acumulación una capacidad de acumulación uy uy que me han tenido que me han tenido eso ¿habría alguna diferencia por ejemplo si es una supongo que hace mucha diferencia también si es una clima que cuando hace frío está soleado o no porque no tiene ningún sentido tener energía térmica expuesto si no hay ganancia solar ¿no? no pero es que es que la energía térmica la vas a tener porque bueno claro si no tienes necesidad de calentar la casa estás en un en un clima como diría yo templado ¿no? bueno ahí realmente a lo mejor tampoco tampoco te interesa mucho tener una casa muy aislada no yo refiero más bien un clima como donde vivo yo que en invierno aunque hace la temperatura es fría suelen ser días despejadas entonces igual podría haber una una en una fachada sur de alta densidad térmica igual acumula bastante calor pero si fuera un sitio como Burgos que está todo nublado todo el invierno pues igual no tanto ¿no? Burgos tenemos bastante ganancia térmica sí sí no 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 es no es un lugar de soleamiento creo que hay un mapa de soleamiento que podemos ver en internet también la fotovoltaica y y bueno creo que Bilbao es de los peores o algo así pero pero yo en Burgos tengo un ventanal al sur y vamos tengo una una captación solar muy grande no no noto muchísimo un día nublado un día soleado y hay bastante sol normalmente en España donde hace frío tenemos esa suerte hace frío también tenemos bastante sol yo yo sí que 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 intentaría aprovechar esa captación solar pasiva y de hecho es que ahora mismo no lo tengo aquí pero sí que hay unas hay tablas entre bueno pues lo la lo que es el la la superficie de ventanas y lo que es la densidad o cantidad de masa que necesitas de acumulación también tienes que calcular un poco hasta donde te llega el sol evidentemente bueno en invierno va a entrar más el sol o sea que bueno estamos a nuestro está a nuestro favor de la captación solar es que me parece muy importante pero pero ya te digo que que ese equilibrio también hay que tenerlo en cuenta con también hay que valorarlo con cómo se va a calentar esa casa y cómo se va a ocupar si yo quiero que esa casa nada más llegar poner la calefacción y se caliente en el momento no voy a poner mucha inercia térmica porque voy a me va a costar muchísimo más calentarla es lo que se utiliza pues por ejemplo en las en las estufas rockets no o sea hay esas que se ponen en el bidón el bidón se utiliza se utiliza para un calentamiento rápido porque a lo mejor resulta que no puedes esperar a que se se caliente toda esa masa de acumulación térmica que necesitas para que después lo vaya a acceder al exterior y además encima hay esos tiempos que hablamos de retraso o retardo que a lo mejor resulta que son muy buenos porque se calientan por el día y por la noche exceden ese calor que sean alrededor de 12 horas o algo así muy bien una preguntita así solo Silvia para aclarar la inercia térmica eso es muy interesante para acumular ganancias solares pasivas pero también para acumular el calor que se produce dentro ¿no? Claro Entonces eso es como depende del caso eso mira las cosas con esas capacidades de esos tiempos que hablábamos de difusividad térmica ¿no? pues dejar que haya un retardo hay un tiempo de calentamiento y hay un tiempo después de cesión de ese calor acumulado al ambiente que va a estar más frío así que de todas formas aunque igual no le dé el sol nunca una parte de la casa una pared por ejemplo puede ser interesante tenerla o sea de barro de un material con mucha inercia térmica Casi todas las viviendas tienen inercia térmica Sí Casi todas quiero decir pero bueno ahora lo que con todas estas cosas hay que buscar el equilibrio digamos entre ya hemos hablado antes en el tema del comportamiento térmico entre la capacidad aislante y la capacidad de calor evidentemente teniendo en cuenta cómo se va a habitar esa casa cómo se va a habitar ese espacio si es un invernadero si es un no sé cómo decir si es un como ha dicho antes Javier una bodega si si lo que queremos es aislar al frío o aislar al calor o ambas cosas entonces hay que ver todas esas cosas en común lo ideal es hacerse esa digamos visualizar ese cuento voy a poner esta pared de paja y voy a ver qué le pasa pero voy a contextualizarla primero sé que hay unas características de los materiales que puedo sacar de incluso de documentos del código técnico o de otros documentos que podemos solicitar incluso a la red de paja ahí podemos hacer unas simulaciones como ya habéis visto en un programa tan fácil como este como el condensa seguro que sí es el que yo conozco y intentar contextualizar si tenemos alguna duda porque muchas veces medir digamos o contextualizar o poner ese elemento no suponer ¿de acuerdo? sino utilizar herramientas sencillas en las que todos esos condicionantes porque son muchos al final es la humedad es la presión la temperatura se combinan los podamos simular de alguna manera fácil y además encima en nuestra mente podamos hacernos una película de qué pasa y si pongo la calefacción ¿cuánto tiempo va a tardar en calentarse? bueno después podemos utilizar tablas y cosas así más adelante para poder verificar todas nuestras sospechas o nuestra película ¿no? que igual nos equivocamos sí sí está muy bien el programita ese que has comentado se puede jugar con él para ver pues lo que planteaba Jorge antes ¿no? pues mirar a ver la posibilidad esa de la bodega meterle los datos y jugar con él si sabes lo que estás buscando si eres consciente de lo que estás buscando puedes manejar los parámetros y lo que puedes hacer es cambiar cosas puedes cambiar el interior por el exterior si sabes lo que lo que estás manejando es muy interesante ver las gráficas estudiarlas analizarlas un poco y la verdad es que con ese tipo de programas se aprende mucho sí y eso y de repente sí cosas pues lo que ha planteado Jorge yo ni idea lo que pasa para presión para donde va igual empleas el programita y te das cuenta de lo que pasa mejor lo que pasa es que está claro que casi siempre por lo que os digo porque el riesgo de condensaciones va a ser mucho mayor en invierno porque las paredes están más frías las condiciones casi siempre se simulan o las condiciones más críticas en la península estoy hablando van a ser casi siempre en invierno de riesgo de condensación que es una cosa que nos que nos preocupa bastante en el caso de la paja sí sí ha quedado claro y en ese caso eso que salga cuanto antes que no pasa nada porque se tiene ese punto la condensación pero que salga rapidito de hecho el vapor de agua lo tenemos y los materiales tienen vapor de agua que no tengan un exceso y que no estén condensadas eso eso es sobre todo es que el agua o sea si yo mojo una 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 bala de paja o que me desmienta Ricky y la seco totalmente no dejo que esa humedad esté más de un día o dos días realmente bueno ha sido un problema por eso es tan importante cuando por ejemplo tenemos una fuga de agua o lo que sea secar cuanto antes favorecer el secado de los materiales y por eso es tan problemático cuando ocupamos una obra nueva que no hemos dejado que se seque lo suficiente el hecho de que no hayamos dejado que los materiales se sequen suficientemente suficientemente pues que que de repente incorporemos humedad en nuestras prácticas de la vida diaria de cocinar de duchar de no sé qué y no hayamos dejado que los materiales se sequen y que de repente aparezcan esos problemas de humedades de hemos porque no dejamos que se seque la obra y es que en la obra aportamos mucha humedad y de hecho si estamos hablando de rebocos de barro estamos hablando de rebocos de cal esos se secan pero tienen tiempo de secado con lo cual con esos mecanismos que hemos hablado de ventilación de difusión de utilizar materiales abiertos a la difusión y favorecer de alguna manera un sentido de la evacuación del vapor de agua desde los materiales menos abiertos a la difusión a los materiales más abiertos a la difusión porque el vapor de agua no es tonto va a ir de lo o sea va a lo fácil no explica la vida y después con esos materiales hidroscópicos que además tienen los materiales hidroscópicos tienen otra cosa muy buena una facultad muy buena y es que si se utilizan en como en el interior digamos en su espesor de 2 o 3 centímetros más cercano a lo que es el ambiente interior digamos un reboco de barro de 2 centímetros o algo así tienen una capacidad muy buena de a la vez que están favoreciendo el secado del interior de la de la pared en el caso de que haya humedad el secado de su propio material lo que hacen es regular la humedad relativa del interior y es esa sensación que tienes en una cuando tienes un reboco de barro no una pintura estoy hablando de 2 o 3 centímetros de espesor porque si no no puede haber capilaridad evidentemente esa sensación que tienes de que la humedad relativa es muy agradable además tiene esa capacidad a la vez que está cogiendo o absorbiendo el vapor de agua del ambiente interior está absorbiendo olores sí con lo cual también hay una sensación cuando el barro no está muy mojado que al principio huele mucho como a tierra pero de su fondo está seco hay una sensación de que no huele a nada con mucho que pongas flores ambientador parece que se come los olores y es porque a través de esa capacidad de difusión de vapor y de hidroscopicidad está absorbiendo vapor de agua olores todos los gases que se están generando en el interior incluso toxinas entonces bueno muy importante ese equilibrio entre los materiales al final los estamos usando muchas veces no sabemos cómo están funcionando todas esas funciones que están haciendo y bueno como todo buscar un equilibrio ver qué es lo que queremos realmente y conocer a mí es que me parece tan interesante la física de la construcción porque realmente creo que no lo he empezado a entender bien hasta que he estudiado bioconstrucción porque la construcción convencional tengo el título de arquitectura y no lo entendí no entendí nada igual porque los materiales que me estaban ofreciendo o que me estaban enseñando no tenían ninguna capacidad de difusión no se comportaban sí, a mí también me ha pasado lo mismo claro entonces la carrera nada de nada y de repente eso te das cuenta que pues sí son cosas súper importantes o sea fundamentales para para el ambiente sano interior claro y para la durabilidad de los materiales y para todo o sea que podemos ver ventajas de utilizar materiales con estas características sí patología sí claro bueno entonces una preguntilla que tenía era cuando cuando tienes que colocar una viga sobre una pared de obra diríamos una viga de madera ponerme un tíbec por abajo me da la sensación de que no sirve de mucho porque la capilaridad no viene de bueno puede venir de abajo arriba pero también va diagonalmente y lateralmente y todo es lo cierto sí yo creo que lo mejor es asegurarse y poner una o sea una pared impermeable pura y dura pues un etileno por ejemplo sí un epidemia o algo así yo eso es lo que hago no vamos a poner no vas a poner no hablo de una viga que sea no hablo de una viga que un pilar no hablas de un durmiente hablas de un durmiente ¿no? sí vale pues ¿qué está pasando ahí? a ver ese durmiente si está suficientemente ventilado ¿de acuerdo? bueno podría de alguna manera claro es madera bueno si es madera laminada menos pero si es una madera cerrada con una densidad media lo que está haciendo de alguna manera si está suficientemente seca ¿no? es absorbiendo y regulando el la humedad que tiene la fábrica de abajo porque la fábrica de abajo si no está totalmente seca tiene un mortero ¿no? sí entonces claro el problema es que yo estoy poniendo una madera sobre un elemento que todavía no está seco ese elemento va a intentar secarse hacia arriba también hacia los laterales ¿no? pero va a transmitir una humedad por contacto directamente a la viva yo creo que eso hay que evitarlo y yo siempre cuando pongo madera sobre una fábrica pongo una lámina impermeable bueno no vamos ni barrera de vapor absoluta vale porque la humedad en la madera si no está suficientemente ventilada es claro es el mismo ejemplo cuando colocas por ejemplo la cabeza de una viga dentro de una fábrica digamos que las normas de buena construcción es que alrededor esté ventilada y en el apoyo antes se ponía plomo bueno porque al final era además de que es un elemento impermeable pues tiene cierta elasticidad digamos al apoyo ¿no? pero ahora pues se pone el EPDM ¿no? que dentro de lo que se le hace como un calcetín de EPDM sí pero aunque lo pusieses abajo y dejases por ejemplo esa caja abierta que no estuviera en contacto con la viga haciendo un cajeado o sea que la caja donde tú metas esa viga sea dos o tres centímetros por arriba por los laterales mayor por abajo es imposible porque tiene que apoyar evidentemente claro pero al final eso no se hace porque luego se quiere que eso no quede un hueco ahí para las arañas y luego se empieza y se acaba pues se envuelve se envuelve en EPDM se pone lo que dice ese cáncer en cualquier caso como que es más importante impermeabilizar diríamos la testa de la viga el resto ¿no? porque esto es una chupa al agua supongo sí sí porque el resto de la viga normalmente está visto no digo de la parte empotrada la testa es por donde más va a chupar agua claro porque lo que está si entra abajo y la testa yo pondría en la testa claro el tema es claro sí lo que pasa es que el tema es que cuando ese agua lo que va a hacer es o sea esa viga lo que va a hacer como tiene esa capacidad hidroscópica es absorber el agua de secado de la fábrica pero no tiene la capacidad de evaporarla porque igual es mucha y como no está en contacto con el aire pues nada puede difundir ese es el problema entonces sí que pasa pues por ejemplo que cuando cuando estamos juntando el barro con la madera como ambos son hidroscópicos el barro también tiene capacidad de secado y la madera también ¿no? en este caso es menos problemático pero en el caso de una fábrica está más o menos convencional aunque la estés haciendo con un mortero de cal que también pues bueno yo creo que deberíamos asegurarnos el que no exista ese contacto y sobre todo cuando apoyas porque ya sabemos que va a intentar secar hacia arriba ¿no? esa fábrica y y es que se acumula mucha agua en un mortero lo vemos al hacerlo ¿no? sí acústicamente también esa solución será interesante ¿no Silvia? acústicamente el apoyar sobre bueno pero igual para unas ruedas de impacto no sé sí 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 claro evidentemente sí por eso muchas veces se pone LPDM porque además es un elemento elástico sí sí claro no sé estamos aquí yo no sé cuánto llevamos pero parece que bueno parece que no es tan aburrido bueno parece que no es tan aburrido bueno un poco más de hora y media como empezamos un poco tarde pero más o menos lo que habíamos calculado bueno no sé si tenéis alguna pregunta de ahorita sí si tenéis alguna pregunta de ahorita bueno bueno yo tengo una última pregunta un momento que es que oigo vale ya muy mal a ver si me podías aconsejar algún sitio para aprender a calcular un poco algún programa como como el que has mostrado pero sobre cálculo estructural de madera hierro existe algo gratuito no no conozco bueno si quieres yo te puedo pasar algunas tablas vale pero si quieres nos ponemos en contacto ya a través de la red de paja o directamente creo que puedes conseguir mi mail y si quieres intento pasarte algunas tablas que bueno que he intentado adaptar pues te digas de madera muy sencillitas pero tampoco es mi especialidad si te digo la verdad de cálculo de las estructuras de madera casi siempre intento dejar esa responsabilidad a a otras personas que sepan más de ese tema o sea para hacer un precálculo sí que utilizo algunas tablas pero pero después claro lo que pasa es que una vida aislada no es lo mismo que cuando bueno eso lo sabrás cuando calculas una estructura en la que tienes que tener en cuenta también los adiestramientos y otro tipo de factores que tienen que ver con el comportamiento estructural de unos elementos que se combinan ¿no? sí pero bueno es para poder decir mira esta viga no es esta viga no es que aguante es que aguanta tantos kilos sí pues para eso para eso si quieres te puedo pasar alguna alguna tablita que tengo por ahí vale pues creo que correza tu correo en el como lo de contacto que nos envió Ricky creo que había ah sí a través del Instituto Español de Vaubiólogy puedes contactar conmigo sí vale bueno pues yo creo que ya va siendo hora para dar muchas gracias a Silvia para su explicaciones tan interesantes y paciencia y disposición para para educarnos muchas gracias Silvia desde la red de construcción con paja estamos muy contentas de tenerte con nosotros y pues yo me voy a despedir y espero que todo bien bueno pues nada espero no que hayáis aprendido algo y sobre todo ilusionaros con esto que me parece muy fascinante pues nada más muy bien explicado gracias sí muchísimas gracias Ricky Silvia y bueno a toda la red bueno pues seguro que nos también por sus preguntas bueno seguro que nos veremos pronto bueno vale muy bien muy bien chao adiós 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 chau chau chau